Buenas perros, espero que tengan un excelente día. Bueno, yo por acá, laburando, esperando un día de granizo, por favor, lo necesito. Necesitamos los sacaboyos, necesitamos un granicito, un abrazo gigante. No. Claro, él es sacaboyos, él necesita granizo. El otro día me encontré ante la disyuntiva... ¿Vos no sos la de granizo? ¿La de la película? ¿No tenés un bolo vos? Escuchame, el otro día me encontré en la disyuntiva de sacar el seguro con o sin granizo. ¿Y qué dice usted? Si pones sin, te va a graniciar el auto. Si pones con, nunca te va a graniciar. Exacto. Pero tu auto, amigo. Lo que pagás es para que no granice. ¿Cambiaste el auto? Para, 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 para. No, no. Si te pasaste bien. No, no, es misionario, Fantino. Si yo digo 12 para... Yo creo que para ahí te cobra tres veces. Claro. Exacto, le cobra tres veces o para... Sí, sí, sí. El registro para arriba, entonces. El registro cuatro. Dale. Ok. Si querés llorar, llorar. Pum, cobro, morir. Y si decís detente, detente, también es lo mismo. Adelante, mis valientes, cobro solita. Amigo volvió a cobrar, la pehue. No, pero ¿un solo amigo cobra? Cobra, él tiene registrado amigo. Tenés cuidado que hay mucho barca dando vueltas. Bien, Mario. Bien, Mario. Bueno. Atorrantes, atorrar, hasta mañana, chaucha. Démonos la mano al pato. Al pato. Sí. Bueno, el pato. Atorrantes, atorrar. Hasta mañana, chaucha, sí. ¿Atorrantes? Atorrar. Juan Castro, ¿qué decía? Algo decía al final. No me acuerdo. Pesetas, salud y pesetas. ¿Avientas teniendo un ACV? Este tiene un micro ACV en este momento. ¿Y vos de qué lado estás? Sí, vos. ¿De qué lado estás? No fueron 30 mil. Cobra, lo perfido. A ver. Como te ven, te tratan. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y el de Narciso Bañez Menta, cuál era? Ah, había uno. Había uno. ¿Estás tratando de agarrar a youtuber, jóvenes? Tenía, cuando hacía... ¿Aranquitas mías? Ah, es que era un genio. Vamos con la actualidad. Gilepi tenía... Tiene un libro sobre Narciso Bañez Menta. ¿Ah, sí? Sí, te juro. Qué bien. Petinato tenía una frase, pero no me animo a decirte cuál era. ¡Ay, Dios! Bueno, actualidad argentina. Adelante. Actualidad. Actualidad argentina. Bueno, ok. Claudio, tu productor quedó muy tomado por una columna que escuchó de Alfredo Sainz en mi programa que habla acerca del precio del papel higiénico. Porque, a ver, obviamente que julio recalentó el tema de la inflación, vamos a tener un número alto en julio, básicamente por varios efectos, pero digamos la restricción a las importaciones o el hecho de tener que pagarlas a más plazo, pero sí, la restricción a las importaciones lo que hace es que te digan que, bueno, que no sabés cuál es el costo de reposición, los remitos abiertos, tuve una cantidad de especulación acerca de que, como no sabés ni a qué precio ni cuándo lo vas a poder reponer, finalmente, bueno, la gente por ahí, el que tenía pesos, compró electrodomésticos, los electrodomésticos saltaron un 20% en julio. Está bueno hablar de inflación, que hablemos ahí entre todos, porque hay algo, mirá, me pasa con los libros de precio de papel, si realmente Hernán puede hablar, pero, por ejemplo, el otro día fui a, viste esos lugares donde, no quiero decir cuál, pero hay desde fiambre a whisky, a... Sí, delicateses. Delicateses, exacto, que es como bodegas, muchas cosas importadas, cereales, fiambres también, pero no sé, entrás y compras todo lo que no necesité de nada, compré todo. Condimentos en tarros que vas a usar una pizca una vez en una curaña. Exacto, compré uno, terrible, soy muy adicto a eso. Voy a pagar, y me dice como, ¿cuánto es? Decí cuánto salió. 12.000. Compré un montón de boludos. 17.000 pesos, le digo, ¿qué? Entonces me puse a revisar, le digo, no, te confundiste, le digo. Claro, cada cosa valía 800.000, no sé qué, compré 15 cosas de 1.200, 17.000 pesos. Claro. Y ahí dije, no, 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 no tengo idea cuánto salen las cosas, estamos todos pasando, me pareció una locura, ¿cómo es gastar 17.000 pesos en boludeces? Lo que pasa es que apenas te salís un poco de la canasta básica, te empezás a ir a la mierda. Sí, claro. No, a ver, cuando hay mucha inflación también lo que pasa es que hay mucha dispersión de precios, hay cosas que por ahí... No sabes cuánto. Claro, y además hay cosas que pegan un salto y que con relación a otras quedan muy desfasadas también. Entonces, lo que pasó ahora es que muchos de los que tienen insumos importados o los importadores que creen que no van a poder seguir importando de la misma manera al dólar oficial, dicen, bueno, ¿cómo hago para cuál es mi precio de reposición? Lo tengo que vender, no al precio que lo pagué, sino... Y ahí ya empieza toda una especulación donde empuja para arriba los precios. Pero fíjate lo que pasa con el papel higiénico. Parece que hay una conducta que lleva, que la gente contaba... Viste que cuando ahí viene el año 2000 o ante cualquier situación... Sí, sí, sí. Pre-pandemia, pre-pandemia también. O pre-pandemia, papel higiénico. Te estoqueás. Es uno de los ítems de los cuales la gente se estoquea en los supermercados. Porque no vence. 10 y 10. Porque ahí también... ¿Pasó algo? No, no, no. Sí, ella está obsesionada con... A eso un montón de cosas. A eso siente que se murió alguien a 10 y día. A las 11 y 11 pasa dormidos, 12 y 12. Por suerte, estamos tratando de hacer transiciones hasta las 13 y 12 y... Yo creo que hay algo de... Sabés que es algo que va a subir de precio y no te va a vencer. Lo podés guardar todo el tiempo que haga falta y sabés que va a subir de precio. ¿Cuánta plata vas a ahorrar con rollo papel higiénico? Pero entonces, no... No, pero es como hacer la fila cuatro horas porque está por aumentar la nafta. Y después se te va a botar de vuelta. Pero hoy la pagué mejor. Parece que hay un tema contagio también de que se ve mucho en el carrito. Y que entonces parece que el efecto contagio de ver a otro con el carrito. Pero lo que he explicado hoy, Alfredo, es que lo que está pasando con el precio del papel, en general, y obviamente que impacta sobre papel higiénico, es que la celulosa, el componente que se utiliza para la fabricación de papel, acá se fabrica pero no alcanza. Entonces hay una parte que se importa de un componente, digamos una materia prima muy importante para hacer papel. Finlandia, que es el país más productor de celulosa del mundo, parece que le compraba madera a Rusia. Yo te iba a decir que todo termina... Bueno... Se me bajó eso, pero creo que es la guerra ucrania. Pero sí, no, sí, sí. No, no, no. Es el caminito, ¿eh? Es el caminito. O sea, vos tenés ahora Europa, que acaba de comprometerse a consumir un 15% menos de gas para el próximo invierno, a partir de agosto, porque hay muchos países, especialmente Italia y Alemania, que son dependientes de gas ruso. Tenés el problema de los granos, ¿por qué subió tanto la soja acá? Y por qué ya liquidaron y al campo le alcanza con lo que liquidó, porque liquidó a otros precios y por eso se sentaron sobre lo que quedaba, porque como hay mucha inflación, no te sirven los pesos y los granos... El dólar a 100 dólares, no sé. El dólar a 100... Entonces, bueno, pero también porque los precios son más altos... No, porque las sojas salen muy caras en toda Latinoamérica. Pero ¿por qué también? Porque Ucrania es uno de los grandes productores, todos los granos tienden a subir juntos y recién ahora hubo un acuerdo que todavía no se cumple para que Ucrania pueda sacar 25 toneladas de trigo de los puertos que controla Rusia. Bueno, y volviendo al papel... Espera, dejame que te diga una cosa. Amazon gasta más en hacer las cajas para enviar los libros que lo que se gasta en impresión de libros en los Estados Unidos. Es increíble. Ese es otro problema. Con la pandemia subió la demanda de cartón para embalaje. Entonces, gran parte también de la fabricación de esto se destinó para eso. Entonces, tenés otras industrias que se... La cartulina es toda importada. La cartulina es importada. Lo que sale a las tapas de los libros es todo importado, subió el 80%. Claro. ¿Y cuánto subió? No sé cómo son los costos, pero los envíos nuestros son casi todos en plástico. Hay de todo. Hay plástico. El principal sitio que manda, manda muchísimo en plástico. Pero hay determinados productos que son en cartón. En cajas. Debe ser 80-20, plástico o cartón. Y la celulosa subió un 40% a nivel internacional. Ahora, ¿entendés? Por efecto que Finlandia está produciendo menos porque no tiene la madera que antes sacaba Rusia. Entonces, claro, el papel higiénico, entre que la gente se estoquea de papel higiénico y además el insumo principal de fabricación, que alguna parte se produce acá, pero no todo, subió esa cantidad, bueno, tuviste que se disparó el precio de papel higiénico. O sea que no voy a gastar más en doble hoja. Pero no viene a gastar una hoja. Empezar a gastar una hoja y empezar a guardar billetes de 5. Comprar en doble y separar. No, yo ya vieron perfecto porque lo podés lavar. O limpiar te explico con el plástico de Mercado de Libros. O sea, también. No, y lo vas a sentir también. Hay otros productos que hay... ¿Pero no hay o es una cosa emocional y compro de más? No, hubo un primer momento donde hubo un tema de stock porque era una cosa de que la gente se estoqueó. Y ahora hay un tema de precio, fundamentalmente. Y lo que tenés es... Y hay productos que inevitablemente se traslada todo el aumento porque han subido casi todos los commodities. Pero, por ejemplo, café y chocolate son 100% importados. Entonces, lo que sube café y chocolate a nivel dólar, a nivel... Te sube. O sea, no hay producción acá ni de café ni de chocolate. Entonces, bueno, nada. Los precios tienen... ¿Chocolate, no? No. No, de cacao no. No. Si tenés el... Elaborás el chocolate, pero importan el cacao. Tenés elaboración de las barras, pero producción de cacao no. No, no tenés. Eso es todo en las mismas regiones que el café. Son regiones cálidas, altas. Guayana. Guayana. Bueno, así que vamos cinco meses de la guerra Rusia-Ucrania. Y es cierto que, obviamente, Argentina... Vos ves que otros países están con inflación que no tuvieron en décadas y suman 10% anualizado. Imagínate nosotros. Nosotros estamos en otras... Pero es cierto que hay una gran cantidad de circunstancias que se combinan como para complejizar todavía más a nivel mundial un escenario en una Argentina que está... ¿Cómo seguimos, entonces? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una frase que en su momento usó Álvaro Alzagoray, entonces es una frase muy antipática. Pero fundamentalmente te diría que hay que pasar el invierno. El gobierno lo que está previendo... Las medidas de restricciones a las importaciones rigen, digamos, todo es hasta el primero de septiembre. Entonces, los meses más complicados de tener que importar... Y la energía también te subió el precio un montón. Entonces, tuviste que, digamos, gran parte de la suba de importaciones tiene que ver con que es mucho más caro importar energía ahora de lo que era el año pasado por efecto de la guerra. Y entonces, la soja y, digamos, el campo al que también le subieron los precios, liquidó y se quedó con el resto porque no le convenía liquidarlo en las condiciones en las que estaba y le convenía más quedarse con los granos en los silobolsas. Y ahora con este incentivo de que le dan una especie de dólar especial al campo para tratar de que liquide, le abren una ventana de cuatro semanas. Entonces, es tratar de pasar estas próximas cuatro semanas, de tratar de que lleguen los dólares que faltan de la soja y financiar así lo que necesitas de importar de energía y llegar a septiembre. Lo que pasa es que tenés muchos desbarajustes. Es muy difícil una economía con tantos tipos de dólar, con tanta brecha, te genera una enorme cantidad de distorsiones. Entonces, están tratando de administrarlo. Lo que pasa es que también esto de sacar un dólar nuevo todos los días, un dólar nuevo, o sea, abrir como opciones distintas todos los días, tiene que ver con una situación que estructuralmente es un problema. O sea, con una brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo a estos niveles, es muy difícil de ser. Es parche, de parche, de parche, de parche. No hay manera de equilibrar y que por lo menos tenga dos dólares. Bueno, lo que pasa es que el dólar... No hay una manera de tener un plan a futuro con eso. Lo que pasa es que el dólar... Primero que no, en la medida en que el central no tenga reservas, te vas a una situación en la que se te va a cualquier lado. Si vos no tenés restricciones serias para la compra de dólares, hoy en un país bimonetario y con la inflación que tenés, y con la falta de reservas del central, vos necesitás un central de reservas sólidas. Ahí se te arregla realmente el problema. Pero para eso tiene que acumular reservas el Banco Central. Y en la preocupación del gobierno, el dólar oficial está a 137. No está atrasado. O sea, el dólar de 300 pesos es un dólar ridículo para nuestra economía. No tiene ningún sentido. Pero bueno, es el dólar que está. Pero el dólar a 137 es un dólar relativamente incluso competitivo. Algunos dicen que está un poquito atrasado. Pero el gobierno, si vos soltás una devaluación del dólar oficial, se te va a precios. Y con esta inflación, ¿sabés qué? Es terrible. De alguna manera. Bueno, entonces tratan de aguantar. Lo que pasa es que, bueno, se hace largo. Difícil. Y difícil. Gracias, María. Por favor. Hasta luego. Perros de la calle. Urbana Play.